Amigos del Cuartel Gamer y Cuartel del Coleccionismo, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a poder jugar a algunos de estos títulos que tengo preparados acá en los arcades y vamos a empezar con el WiiWes of Kaboos of the Moon Mesa para arcades así que bueno, espero que lo disfruten, comenzamos ya! vamos a la tira montana 1M2, 1M2U1 Vamos a empezar a nadar. Vamos a empezar a nadar. Vamos a nadar. Agarramos las cómicas. Miramos el campo de energía. Las facilitas siempre nos dan algunas cosas particulares, que pueden ser moridas, o energías, o diferentes tipos de ganas para disparar. Vamos a empezar a nadar. Una barriguita. Otra barriguita. Otra barriguita. Otra barriguita. Otra barriguita. Y otra barriguita. Otra barriguita. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y Acá viene la araña. Estuvo tranquilo dentro de todo, ¿eh? Imaginete que no me has jodido. Está piedrosa la máquina. Vamos a meterlo en este. Ya ve que es porque lo faltas nunca esto. Sigue la palanca. Vale, salí de adentro. Igual no te va a garantir, pero... ...correrse el ritmo de que te esté en un balazo. Y acá nos quedamos andando en medio. Y vamos a disparar. ¡Tiene miedo! ¡No, no, 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 no. Y acá, la salabaza, miren. O esto da para las noches malas, miren. Podemos tener una dieta. Me viene una noche cada week later, amigos. Espero que estén ahí ese día. Esto es con medio desesperado. Y salen a esa distancia. No son muy difíciles. Pero cuando viene un día malo, se ve que se complica. Pero acá hay uno, ¿no? Una de las mejores estrategias es esperar un poquito. Y los matantes de acuerdo. Me había olvidado a los abiertos. Bueno, acá viene este paso. Hay que de arriba ver todos los muestres que se me... Ahí colgando aquí, la pierna. ¡Bien! Ah, me bajó. Igual tiene otra vida. ¡Bien! No es fácil, no es fácil. La primera parte no es fácil. Ahora solo va a disparar. Así que nos mantendremos a una distancia como esta. Ambiental de pantalla. Y la apagamos a ti. Y la apagamos a ti. Chau, carbón. Chau, pajarón. Chau, vitrón. Vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 No me voy a ver que no. No me voy a ver la ropa. La mano. Ah, es que es muy difícil. A ver si no me la toca. Hay que llegar hacia acá. Cerca del equipo. Corrando a lo loco. Pero observando que nos traen estos vigiles. Ay, no llegaba a notar. Bueno. Casi, casi le ganaba. Así que bueno. Vamos a seguir con otro. Vamos a notar. Con la lógica. Bueno, hasta aquí. Jugamos al cabo de Bumeza. Con 26.835 puntos. Con un solo crédito. Llegamos hasta ese nivel. Y ahora vamos con el siguiente. Marvel vs Capcom. A ver. Vamos a enfocar la camarita. Está complicado. Está complicado poner la cámara. Creo que ahí estamos bien. Vamos a intentar con mi equipo. Río. Y Capitán Comando. Manuel. Cubo. Grillo. Río. Lo que se hace normalmente. Círculo. Para atrás. y monta esta pequeña fuerte a dormir de la mano yo también te lo he hecho es el barrio salvan a dormir hoy no, hasta la balón nada, está elevado que no se me estaba moviendo ahí está, bien ahora ya hacemos a los mismos pero con miña media bueno, está con miña bueno, no, 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 no ¡Está justo! ¡Arriba, no! ¡Están comandos! ¡Ahora no tiene luchado! Tomando el llama y ¡Ahora no tiene esto! ¡ merit, más! hhh ¡Suscríbete! 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 A ver, a tu casa. 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 A tu casa. A ver, 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 a tu casa. A tu casa. A ver, 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 a tu casa. ¡Ah! 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 no puede ser me mataba el otro me mataba este es lo que pasa que comí más fantasmitas de lo normal ahora me dieron más puntos vamos a hacer una vida a una no, 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 no no, 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 no no, 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 no el falso es ese, el violín y el cartón ¡vamos! no, 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 no ¡Garpo, guía! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué una vida esto! ¡Para que me va a durar! ¡Va! ¡Para que me va a durar! ¡No, decimos lo mismo de estos que están arriba de unos edificios, ¡ah! ¡Muchas! ¡Tenía que ser! Esperamos ahí... ¡Más usador! ¡Para abrir esta cinta! ¡Voy! 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 ahí vamos voy a full con Falcon me doy acuerdo de donde estaban los impulsores ahora si las turbinas, turbobus ah y los demás también usan, ah jodeme turbobus guardo guardo Falcon que podes de caer mal vamos a terminar medio atrás con el puntaje posición media atrás que digamos muy último, demasiado último último malísimo como fui bueno al menos no me caí mira que acá sí me voy a caer no sé por qué por town vamos Falcon vamos vamos estás tomando posición Falcon uh casi me voy para abajo para acá venía algo eso los impulsores uh ahí se ve como la veo venir para un poco loca no el impulsor no no impulsor al mango uh esto va engomado mal con permiso uh estoy en muchas dificultades me parece que se viene la capum de Falcon no está uh Falcon no me atrevo a tocar un turbo en mi agarrote la pispita rosadita no ni siquiera me atrevo a tocar un uno de esos aceleradores no 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 Falcon creo que se viene la capum de Mittelalter ahora sí vení papá vení papá ah 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 me la perdí no me choquen tanto no ya estoy otra vez in danger lo veo, lo veo grave a Falcon un guarda posición 25 no seas laucha híjole no me choques no, no, no vamos, segunda oportunidad vamos Falcon vamos Falcon vamos, primero Falcon uy, me comí el impulsor pero por acá hay otro ahí está creo que hay uno más cerca uy, ahí me están pasando ahí me están afanando eh, para un poco que abusivos un error y te pasan todos ¿cómo dobla tan cerrado la máquina? no es lo que no entiendo van enchapados, van primero y doblan perfecto yo me tengo que chocar con todas las esquinas la verdad que es raro como se maneja la máquina la automática fui ahora toco turbo y la máquina también toca turbo te pones la máquina te pones la máquina no chamusé máquina está chamusando está chamusando ¡pufa! ¡pufa! No se iba a recordar toda la energía Otra vez Andamos flojos No A volar Falcon Es difícil Venimos bien Pero después Un error y te pasa Tutti Como decía El piste Comiste y perdiste Una mala y chau Pasan todos como locos Vamos déjenme ganar Vamos no les cuesta nada Turbo Turbo Más turbo Recontra returbo Vamos que me estoy haciendo bolsa Vamos que me estoy haciendo bolsa Un impulsor no... Ay no llegué a agarrar Gira, 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 gira Un impulsor No me vengas con que vas a explotar Perdón, gira, 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 gira a lugar al fin la vengo remontando bien por qué te me baja el carajo chau primero chau uy dios no no te puedo creer muy bueno chicos creo que hasta acá vamos a llegar al F0 porque si ya tenemos casi una hora de video gamer así que bueno amigos espero que hayan disfrutado esta noche gamer acá tiene los restos del capitán falcon y su nave de blue falcon y bueno espero que les haya gustado disfruten una última miradita a los juegos de esta noche como el mortal kombat trilogy para la unidad 64 el final 5G para super nintendo y el sonic para sea genesis y ahí el juego de los teres de cabo 2 de mumessa el marvel super heros versus capcom y bueno y por supuesto tenemos acá al paclan por acá es el arcade de ultra rare con el juego de la tortuga ninja y por aquí el capitán america y los vengadores a él Gracias.